Durante los próximos tres meses de verano, Ubitat, el espacio de trabajo compartido de Muchamel, va a centrar su actividad en torno al emprendimiento femenino y la igualdad en el ámbito laboral, donde se van a celebrar difusión y dinamización empresarial. He venido aquí con nosotros a Jackie, una emprendedora de Muchamel, que tiene una empresa relacionada con el motor y con el karting, y que es gestionada por dos personas, que son las dos mujeres, y que están teniendo un éxito europeo, nacional, y sobre todo un orgullo para aquí en la localidad contar con ellas y contar con esta empresa como buque insignia del feminismo dentro de la localidad. La programación del tercer trimestre está dedicada a la ciudad inclusiva. En el acto han intervenido el concejal de Promoción y Desarrollo Económico, Antonio Solá, la concejal de Igualdad Inmaculada Pérez y, como invitada especial, Jacqueline Mecchi. Gerente de KPS Racing, una empresa local que trabaja en un sector muy masculinizado, como es el mundo del motor. Para la concejalía de Igualdad, hablar de ciudad inclusiva y de emprendimiento femenino y de igualdad de oportunidades es visibilizar el trabajo y la labor que realizan las mujeres de nuestro municipio, de Muchamel. Durante los próximos meses se van a realizar una amplia oferta de eventos gratuitos con el objetivo de dinamizar el tejido empresarial y emprendedor de Muchamel y la comarca de la Alicantí, en la que se dan charlas de diseño inclusivo para saber cómo hacer que tu proyecto llegue a todas las personas o actividades de difusión y dinamización empresarial para emprender con propósito. Fernando Alonso se ha metido en Fórmula 1 y sale siempre en un car cuando empezó con tres añitos con su padre y todo su trayectoria en karting y, claro, ya la gente empezó a decir, uy, esto está bien y mi hijo lo podría hacer. La programación comenzará a partir del miércoles 13 de julio con una charla de diseño inclusivo y finalizará el martes 27 de septiembre.